Estamos en el centro de entrenamiento de Racing Club, el famoso predio Tita Matiusi, porque va... ¿Qué estás haciendo, Roque? Elongando cuadris. ¿Pero elongando para qué? Porque no vamos a aprobarnos en Racing. No, venimos a hacer una entrevista con la leyenda del fútbol argentino. No. Sí, vení, seguime. Pero, no me dijiste, ¿a quién? ¿A quién vamos a entrevistar? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leyendas. Mi nombre es Roque y hoy estamos con un personaje con el cual podríamos hacer una serie de 3, 4 temporadas como mínimo, porque las vivió todas. Pero no estoy solo, estoy con mi amigo, mi faro, mi guía, con el que hago un metro adelantado. Juancito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roque? La verdad que emocionado por tener enfrente una leyenda internacional de este momento. No, 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 internacional no, es argentino. ¿Cómo argentino? ¿Turco no es? No, no, le dicen turco, es más argentino que el dulce de leche. Bueno, ¿por qué no le preguntamos a él? ¿Turco, cómo andás? Bien. ¿Bien? Sí, argentino. ¿Estás firmado? Ítalo-argentino, serio. ¿Ítalo-argentino? Ahora, sos... ¿Sos García, por el lado de tu viejo, Martínez, por el lado de tu vieja? ¿Por qué no te dicen gallego en vez de turco? Te explico. A mí me salvó el apodo de turco por un chico que yo cuando vivía en Lugán 1 y 2. Estaba jugando a la pelota y dije, jala, jala, jala. De la desesperación de agarrarle y me quedó turco. Porque yo me quería poner, me quería cambiar el apellido, García, ¿viste, García? Y si me pongo, como hizo García Cambón, que ustedes por ahí sacaron de boca, se puso el apellido de la madre. Yo García Cambón cambió un poco, pero García Martín era lo mismo, así que me zafó que el apodo de turco García. Turco, escucha, vos naciste en Villafiorito. Digo, ahí todos se enganchen, nacen, o sea, no hay burros en Villafiorito, son todos los cracks. Naciste vos, nació en Diez. No, nada, yo creo que uno solo hubo así distinto que fue el Diego, ¿no? Bueno, después sí, siempre salieron buenos jugadores, lo que pasa que, bueno, puro potrero, lo que teníamos era potrero para jugar. Salíamos del colegio y, bueno, jugamos al fútbol, en vez de estar en la casa siempre nos criamos así. Yo creo que pasa, que pasa por ahí. Hoy ya eso de los potreros se acabó, hay muy pocos, por el tema de que no sé si está bien o mal, ¿eh? Yo en eso no estoy ni de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo, pero sí, hoy hay muchas canchitas de bar, hay muchos cepes sintéticos, entonces, bueno, los potreros se perdieron un poco. Y ha vuelto, volviste ahí al barrio, ¿qué? Hay un estacionamiento, una canchita, ¿qué pasa con los potreros? Voy a veces, voy a veces, sí, hay potreros, no como antes, pero sí. Lo que pasa es que yo nací en Fiorito y después a los nueve años, diez años, me fui al Lugano y dos. Prácticamente, la afancia fue media dividida, más la hice en Lugano, ¿no? Que también había potrero entre los edificios, había bastante terreno y así íbamos ahí. Y después, bueno, hicieron edificios nuevos y ya se me acabó el potrero también ahí, pero yo ya estaba en primera. Pero hablemos un poquito de Lugano. ¿Cómo era ahí? ¿Cómo estaba? ¿Con tu familia? ¿Cuántos eran? ¿Qué hacían tus viejos? Contame un poquito de eso. Mi viejo laboraba en la municipalidad, mi mamá más de casa y, bueno, dos hermanos, Pablo menor que yo y Mabel mayor que yo. Mi viejo fue el impulsor de que yo pudiera llegar a jugar al fútbol porque muy vago, era muy vago yo. De hecho, Huracán estaba entrenando ahí en la puerta 10 que le decían, que es donde hoy están las pistas de manejo. Y, bueno, le digo a mi amigo Fabián, vamos a hacer una práctica ahí en el club, en Huracán total, tenemos pelota y pechera y red. Nosotros jugamos una pelota, esa de bomba, esa chiquita que era horrible, o una de plástico y hacíamos los arcos con piedra, con pullover, esas cosas. Entonces, yo digo, por lo menos ahí tenemos redes y todo, sabes lo que era para nosotros. Y fuimos y quedamos. Y ahí nos asustamos. Cuando me dijeron, tienen que venir mañana, bueno, bueno, no fui nunca más. No, pero ¿qué edad tenías a todo esto? 11 años, nunca más. 10, 11 años, no fuimos más. A la semana, a las 9 de la noche tocan el timbre y tres tipos bien vestidos así me dicen, Claudio, te buscan tres hombres a vos. Hiciste algún quilombo y yo miré y te pensé algún quilombo. Digo, ¿qué hija? Entonces miré ahí, más o menos me... Un poco me relajé porque digo, no es quilombo, pero tampoco quería que me vengan a buscar, viste, para hallar compromiso, esas cosas. Bueno, entonces agarré y hablaban con mi viejo, mi viejo se comprometió a llevarme. ¿Qué pasa, Nero? ¿Pasa, maestro? Entonces mi viejo se comprometió a llevarme y como él tenía miedo que no vaya, entonces ¿qué hacía? Venía, se iba a las 5 de la mañana con el rastrojero verde a laburar. Volví a 8 y media, me venía a buscar, me llevaba y una vez que entraba, ahí ya después que me sanó a los técnicos, ahí ya me dejaba. Y después me empezó a gustar y bueno, y ya seguí. Después tuve la suerte, yo tuve mucha suerte, yo jugué al fútbol primero, que me gustaba. Y después por una obligación, yo quería, siempre decía, de comprarle la casa a mis viejos, ¿no? De que yo podía estar bien, de sacarlo del lugar, ¿no? A pesar de que estábamos bien, pero bueno. Y se fue dando, tuve la suerte de hacer pocos inferiores. Yo hice novena, octava, en séptima jugué tres partidos, porque me echaron y me dio 15 fechas, le pegué con un vidrio al árbitro en La Plata, porque no habían hecho 6 goles, ¿viste? Y me calenté con el árbitro, le pegué con un vidrio en la línea, un quilombo en el árbitro, bueno. Me dieron 15 fechas, vuelvo, juego un partido en séptima y la primera huracán ese año tenía conflicto con los dirigentes. Entonces la reserva, que tenía que jugar con Tigre a ver quién salía campeón, pasan la mayoría a la primera. Y suben dos o tres pibes, suben Claudio Morrés y yo a jugar en la reserva contra Tigre. Y ahí ese partido, bueno, jugué bien, anduvimos bárbaros y ya de ahí ya me empezaron a mirar de otra forma. Me llama el técnico y me dice, tú vas a quedar en reserva. Bueno, platicaba con la reserva y la primera, ahí se platicaban ahí. Ahí un día me dice el técnico, vas a jugar en reserva, te vamos a dar la oportunidad. Contra Ñull en Rosario. Y si andás bien, vas a jugar con River en cancha huracán. La reserva de antes, jugar con River era, el día era Alonso o Sabela. Contra Jota López o Gulleri. Estaba Gallego o Merlo. Entonces eran, viste, entonces yo estaba reentusiasmado. Vamos a jugar con Ñull, salimos 3 a 3 y hago dos goles. No, miento a un gol. O sea, yendo en el micro a Rosario parecía que, parecía, yo qué sé, Kempe, Maradona. Bueno, entonces agarro, por eso a veces tenés suerte, ¿no? Voy a jugar con River. Salimos 3 a 3 un día a la noche. Hago dos goles. Y estaba Duccini mirando para el preseleccionado juvenil para ir a Australia. Entonces, eso fue un domingo. El lunes me convocan para la selección juvenil. Y hago toda la semana con la selección. Cuando voy a entrenar con la reserva, me llama José Vigo, que era el técnico de primera. Y me dice, venía a practicar con nosotros. Que el domingo debutás con Boca. A la miércoles. Pero entonces, o sea, desde que tu viejo te cuidaba ahí en el entrenamiento para que no te vaya. Y en dos minutos estaba casi en primera. Y aparte, bueno, se dio todo muy rápido. Tenía 15 años tenés. Pero vos, volvamos un poquito para atrás. Vos dijiste que no te gustaba mucho el compromiso, no te hacía mucho, te hacía un poco de ruido. Yo soy ansioso en sí. Imaginate, tenía que hacer todas las inferiores y me muero, no llego. Claro, por eso. Hacer hasta la cuarta, no llegaba. Entonces me parece que Dios me iluminó y se te se vaya a la mierda, que haga dos años inferior y chao. Y bueno, me pasó eso, me parece. Pero escuchame, pero entonces vos de pibe, o sea, no estabas tan convencido que querías ser futbolista porque tenías estas dudas. O sea, maestro seguro que no porque en primer grado repetiste. O sea, ese no era tu sueño, seguro. Repetí primero, sí. ¿Cómo vas a repetir primer grado, Turco? No podías creer. Y porque ponía mamá en vez de mamá, los acentos editados, le erraba la C. Y bueno, y por eso hasta el día de hoy yo escribo en Imprenta porque sabías que en Imprenta los acentos son adoptativos. Sabías eso. Y bueno, y debuto en Primera. Te cuento esto que está bárbaro. Entonces, yo iba a jugar de titular. Imagínate, yo en el 73 me saco la foto, la UPA casi, de toda la delantera campeona de Huracán. Hoxman, Brindice, Abayay, Babington y La Rosa. Ahí no estaba La Rosa en el 80, la vida independiente. Y estaba Hoxman, Brindice, Abayay, Babington y Dante Sanabria. ¿Tres años de vuelta? Sí, no, no, de 73 al 70 y en el 80, siete años. Siete años de vuelta. Yo tenía diez años, no, tenía menos, nueve años, a los quince, seis. A los quince. Bueno, entonces agarro y, viste, estaba ahí en la concentración, mi papá me compra todo, el pijama, todo. Se gastó toda la plata, pobre. Y cuando voy a la concentración, Candel y Hoxman me rompen el pijama. Dicen, en la casa, estaban en bola unos cazosillos, yo con el pijamita, la pasta de... El pantai, el bolsito, un susto, bueno. Entonces, agarra, estaba Vigo ahí y yo quería que iba a jugar de titular y después me dice Vigo, se ve que lo apuraron. Dicen, no vas a jugar vos, vas a jugar el roque, Abayay. Después vas a entrar en segundo tiempo. Bueno, íbamos perdiendo un acero con Boca, estaba sentado en el vestuario así. Digo, este viejo hijo de puta que no me pone, que no me pone. Y dice, nene caliente, cuando dijo nene caliente, a usted le habrá pasado la vida en algo. O sea, que se me dormieron las piernas y me parecía falta el aire. Y digo, no puedo arrancar, no podía parar. Y digo, la puta madre, yo dije, tenía que llegar acá, era que estuviera acá, que quería comprar la casa a mi viejo, no puedo ser tan cagón. Y el loco dice, nene, ¿qué te pasa? Me paro y empecé a calentar una hoja. No podía respirar, digo, no llego. Bueno, salgo por el túnel, el túnel era de chapa, viste, la tapa. Cuando salgo así, me corto acá atrás, en un tajo, me pongo la camiseta, me pongo la camiseta, me pongo la camiseta y salgo a jugar. 2 a 0, 3 a 0. Y en una, faltando un minuto, viene una pelota, pega el traveseño, trabo con pernilla, le hago el caño a Ruggeri, se la tiró por arriba a Gatti, hago el gol, me sigo en el labrado así. La gente de la camiseta, para mí era 23 a 1, ya termina, pero era hacer el gol a Gatti, que lo juntaban las figuritas. Y bueno, y de ahí, arranqué. ¿A dónde tenía 15 años? 15 años, casi. 15 años, debut en La Bombonera, gol. No, en La Bombonera, en Cancha y Huracán. En Cancha y Huracán. Gol, volvés a tu casa, ¿y qué pasa? Igual. El barrio, ¿cómo te recibe? No, escuchame, agarré, mi viejo no tenía mucha plata, compró todos los diarios, manga, vino, vino manga, agarró, viste, todos los diarios, yo, viste, y se recorte, porque el loco Gatti le hace una nota y dice, ¿quién es el 16? Y bueno, ya lo que es, recorte eso, caminaba por el lugar, no parecía que nos metiera una bala. Y después, bueno, después seguí jugando y bueno, y ahí... ¿Pero a partir de ese momento dejaste de jugar en el barrio o hacían las dos cosas en simultáneo? No, 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 después no jugué más. En eso fui, siempre, lo que pasa es la gente la confundida conmigo, yo siempre fui profesional. Siempre me cuidé, lo justo, siempre me cuidé lo justo. A mí, por ahí me decían, hacé 10 piques, lo hacía a los 10, pero a mi ritmo, último, no quería estar primero. ¿Viste? En serio, no sé por qué, pero no he faltado nunca, la verdad que siempre en eso, por eso jugué hasta los 37 años, ¿no? Claro, pero antes de ese debut, ponele, sí jugabas en el barrio. Sí, sí, jugabas conmigo. ¿Jugabas torneo de plata? Sí, jugabas torneo, ponele, en Fiorito, con 10 años, jugaba con pibes de 15, 16, jugaba con plata. Y hay todo un mito, que son muy picantes esos torneos, es así, es tan picante. Tenía que llevar a un fierro, porque primero jugaba por plata, ya ganando el partido, después tenía que cobrar, ya tenía que atropada, tiros. Esa es la parte más difícil. Teníamos el matagato ese, viste, que el matagato es un 22 medio clandestino, y sí nos agarrábamos, teníamos que cobrar, de alguna forma. Así que tenía que ganar y después si ganaba, cobrarle. Ahora los torneos son distintos porque, viste, ya es más sofisticado, viste, pero igual debe haber quilombos, pero ahí era terrible, una batalla. ¿Cómo es el truco García que jugaba los torneos de barrio, que se la bancaba para cobrar el premio, cuando le tocó debutar en la primera, contra Boca, sintió el cagazo? Y, no, no es, en el barrio estás acostumbrado, no te ve nadie, ahí estaba llena la cancha. Para mí era, yo no sé, después te acostumbrás a todo, pero yo creo que a todos les pasó. Yo le he preguntado a chicos, es como que le falta el aire, viste, terrible, a todos les pasó, así que no fui la excepción. ¿Es verdad que Houseman se hacía lesionado para que vos puedas cobrar premios? Yo le pude hacer los pisos del departamento del lugar, me dio a mi hijo, gracias al loco. ¿En serio? Sí, sí, y a mi papá le compré un Nero 12, gracias a él. ¿Pero por qué? Porque él le decía al técnico, si vamos a ganar, el partido está bien, cuando salgo yo, me saca, cuando salgo yo y pido el cambio, el truco tiene que entrar por mí. Y él me ayudó un montón, por eso yo, siempre fue mi ídolo y, bueno, he jugado con las medias bajas por él, no me vendé por él. Y, bueno, la verdad que, y después tuve la suerte de jugar con él, cuando está en su mejor momento y después, cuando él vuelve, creo que de River o Independiente, también. Él jugó casi de volante ahí medio parado y yo de 7. ¿Pero le hacías alzado toda la semana? ¿Qué hiciste? No, 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 yo iba a cobrar el premio, porque en la época que jugaba yo, cuando empecé, después no, pero cuando empecé, con el 100% del premio lo cobraban los arqueros, que era difícil que entrar. Pero después lo que estabas en el banco, cobrabas el 50%. Y si entrabas un minuto, cobrabas el 100%. Entonces el loco decía, lesionó, si entrabas un minuto y sabés qué, cobrabas el 100%. Entonces, agradecido toda la vida. Siempre dije lo mismo. El loco para mí fue, como persona y como jugador, lo máximo. Ídolo. ¿Vos sos hermano de dos varones? No. Mabel, mi hermana y Pablo. ¿Y él futbolero? ¿Juega? Pablo, sí, juega en la reserva de Racing, muy poco y después, bueno, también no le gustaba mucho entrenar. A la mierda. ¿Y? ¿Cuándo te veía vos jugar? Y Pablo me acompañó mucho, sí, iba. Aparte es hinchada de Racing, él me vio más. Me vio en Huracán. No, en Huracán no me vio. Me vio en Racing, en Racing. Me vio que ya era más. Ahí es donde me vio jugar él, se hizo hinchada de Racing, la fama. La familia, prácticamente todo de Racing. Y bueno, en esa etapa en Racing, vamos a meternos un poquito en dos goles históricos que le hiciste a Racing, a Independiente. Uno con la mano y uno que festejaste, bueno, bajándote los pantalones, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el que más disfrutaste de esos dos? El que me bajó los pantalones, no. Fue el centro mío y el gol de Vicente. Bueno, que da recuerdo por el trabajadita del pantalón, ¿no? Sí, sí. Fue lindo el recuerdo, sí, sí. Pero el que más me quedó de la retina, que hasta el día de hoy, que la gente sigue hablando, el gol con la mano. Cuando yo hice el gol ahí, yo no sabía que iba a tener tanta repercusión, tantos años, y viste, y sigue hasta el día de hoy. Uno no se da cuenta, sí, estaba contento, todo, pero después cuando lo vi en mi casa, me quería matar. Yo no, no, es un asco, no puede ser lo que hayan cobrado este gol. Y bueno, fue una intuición. ¿Ah, no estabas orgulloso del gol? Sí, no, estoy feliz de la vida. No lo festejo, me hizo puñito. Estoy feliz de la vida. Aparte, cuando hago el gol, yo salgo corriendo y le grito al lado de Bava, gol, para que no dudara él. La línea era Castrilli, y ahí es donde Castrilli, él se come el gol, porque es la línea de la pelota, está él, ¿no? Sí que era línea y no podía sacarte la roja, ¿no? Y después me echaba, después me echaba por el tema de que se ve que en el vestuario vio la repetición y bueno, compensó y me echó. Y el clásico, la vuelta en cancha independiente, no la puede jugar. De hecho, fui a la cancha, bien camuflado, me metí en la tribuna a un costadito y la gente me reconoció, empezó a gritar, olé, olé, turcó, turcó. Y de la visera independiente me empezó a tirar ladrillos toda la gente y me tuve que ir. Me tuve que ir de la cancha. ¿Pero es verdad que los árbitros en el vestuario, en el entretiempo, miraban las jugadas y después había una compensación, algo? ¿Eso pasaba? Sí, sí, sí. Y de hecho a mí me pasó. Yo digo que lo mismo que antes y ahora, ¿no? Esos jugadores que protestan, ¿viste? Como nos hablamos nosotros, che, nos dirige este árbitro, ojo que te saca amarilla o te saca roja. Ellos te ven, mirá que el turco se tira o mirá que el turco rompe las bolas, mirá que esto. Entonces ellos deben, la verdad, también. Yo la verdad que no le peleo el vuelto ni al del súper cuando me da mal y vos te agarraste a trompada con un barra de Racing. Eso. ¡Ah, te la bancás! Con cacho, con cacho Ciudadela, ¿no? Que en paz descanse. Y la señora también. Yo me hice después muy amigo. Pero cuando llego a Racing, llego de Francia y me agarré y me dice, mirá, nosotros acá siempre le pedimos a los jugadores plata para los micros, plata para esto. Y digo, mirá, yo de la plata salía a mis hijos, a mi familia. Yo, ¿por qué te la tengo que dar? Si me pedís una camiseta o algo, bueno, te la doy. Bueno, entonces tú vas a tener que pelear conmigo. No hay problema. Era un jueves, me parece, ¿no? Y nosotros el sábado, el lunes no íbamos a la pretemporada. Entonces dice, bueno, nos vamos a arreglar de otra forma. ¿Cómo? Cuando quieras, me digo, bueno. Pero no dudaste ni un poquito, vos te la... No, pero nadie, bueno. ¿Cómo era físicamente este barra? ¿Era un barra...? ¿Venía armado o...? Sí, sí, bien, sí. Cacho, sí. Es como ahora estoy yo, más o menos está agarrando. Entonces agarro y... me imaginé que iba a venir, ¿no? Estoy subiendo al micro y veo a Cacho con cinco barras más. Entonces, él agarra y dice, bueno, vamos a arreglarlo como dijimos, dale. Me bajo y le digo a los que estaban ahí, pierdo ganas y no se mete nadie. Y nos agarramos trompados. Y me ganó, me ganó por puntos. Sí, cobré, cobré, pero bueno, también le di, pero cobré. Sí, sí, lo cobré. Y nada, de ahí creo que... Pero tuviste que pagar, ¿no? ¿Eh? ¿Tuviste que pagar, no? No, no, no. Me empezaron a respetar todo y después le daba una camiseta. O a veces le daba dinero ya, pero porque sí, vi que era otra cosa, ¿no? Que realmente era para los micros. O por eso lo contrataba yo, o por alguno, ¿viste? Pero, o le daba un botín y ellos los rifaban, era otra cosa. Pero, de guapo no. Después, porque quería yo, sí. Pero no, no. La verdad que después me hice una relación, me hice una amistad y bueno, nada. Bueno, después Huracán me pasó por Vélez y te fuiste a Europa. Te fuiste a Francia. ¿Qué onda un turco en Francia? ¿Cómo fue eso de estar en otro continente, otro idioma? ¿Qué pasó ahí? La verdad lo sufrí mucho. Pero yo creo que era consolidarme económicamente. Ahí podía ayudar a mis hermanos, a mis hijos. Y creo que la decisión fue acertada. Me fui después de jugar dos años en Vélez. Fui a León, a segunda división. Y me pasó algo extraño. Hice un asado en mi casa para despedirme de mis amigos. Parecía que iba a la guerra, un pelotudo. Parecía que iba, lloraba, no comí. Y me iba en el auto con un amigo que me llevaba al aeropuerto. Y yo decía, pensar que este almacén no lo voy a ver más. Pensar que este árbol. Pensar que me iban a matar. En serio, pensar esas cosas. Yo soy muy patriota, me cuesta. Me cuesta, siempre me costó. Y digo, bueno. Me agarré, me fui a Yaraverano, en junio. ¿Con quién te fuiste? Solo. Me fui solo. Mi mujer, que en ese entonces que era Mónica, se queda con Johnny y Danny. Y bueno, me voy. Y a los tres meses, sí, vienen ellos. Y la verdad que la pasé ya un poquito mejor. Pero siempre me daba ganas de volver y volver. No era como ahora que vos tenés el celular, que estás en contacto con tus amigos, con la familia, hacés videollamadas. Claro, ¿qué estás en un departamento? ¿Vos solo, sin entender nada del idioma? No, yo primero, yo no me había caído la ficha. Yo vi en junio, verano. La ficha me cae en agosto, septiembre, cuando ya vine en ese momento que era mi mujer. Y ahí me empezó a caer la ficha, cuando tengo que ir al departamento, ya ir a hacer las compras, ya nos nena al colegio. Dije, voy a vivir acá. Porque al principio estaba en el hotel, verano, ¿viste? Y bueno, y siempre con esa gana de volver, devolverme, devolverme. Y eso que me fue bien, porque salimos campeones. Bueno, ascendimos a primera, hice 22 goles, me fue muy bien. Tenía un departamento en la Campiña espectacular, me habían dado dos autos importados bárbaros, pero siempre tenía ganas de volver. En diciembre, estuve seis meses, en diciembre me vuelvo para la fiesta, que antes se podía volver. Y bueno, y en enero, verano, acá, todo tenía que ir allá, volver, hacer la pretemporada en la nieve, en Alemania. Y bueno, y no entendía el idioma, tenía unos quilombos con el idioma, hablaba como los indios. En vez de decir, je suis fatigué, decía je fatigué, yo cansado. En vez de je suis. Tenía quilombos con los verbos, ¿viste? Y bueno, y aprendí, a la larga aprendí a hablar francés, ¿qué querés? ¿Sí? ¿Ya hablás francés? Sí, para los tres tres días. ¡Ah, qué nivel tú! Sí, no, después, después tengo anécdotas espectaculares, que ponele, fue mi vieja y, y estábamos comiendo, y le digo, ¿qué querés comer? Le digo, mirá que le pido. Y yo le hablo, ¿te acordás que a punto decía dos milanesés, hablaba todo en él? Dos heladés. Y ella quería milanesa, y decía, una milanesé con un huebé. Digo, no. Y ahí, cuando volviste, cuando dijiste, bueno, vuelvo a Argentina, ¿no estuviste cerca de volver a Boca? ¿Hubo algún rumor? No, no. ¿No? No, Racing. Racing. Racing, Di Stefano habló conmigo, y Racing, no dudé. La verdad que, mi cuñado, mi ex-cuñado, un ché de Racing, y yo, cuando estaba en Beli, iba a ver a Racing, y me gustaba. Digo, ojalá podía jugar alguna vez acá. Y bueno, y se me dio. Y la verdad, no le reé con él, con la elección. Hoy, hoy estoy en el club, la verdad que, la gente, me tiene un cariño, enorme, yo también a eso, y, la verdad que no me arrepiento de nada. Aunque te hubiese llamado, el Román de ese momento, para decirte, vení, Túlgo, vení, que nos falta un día, ¿no? No, a mí me, cuando yo estaba en Racing, tres veces tuve para ir a Boca, siempre dije, soy un agradecido, pero, no, no iba a fallar a la gente de Racing, ¿no? Era como que, me quería quedar en el club, y terminar mi carrera acá, no se pudo, pero bueno, prácticamente, los mejores años futbolísticos, los hice en este club. ¿Y a River tampoco? Y a River me quiso llevar a Carlitos Mene, el Prezi, y, El de Turco se entiende, básicamente, dijo. Y le quiso, le quiso dar una plata a Di Stefano, y Juan dijo, no, si lo vendo a Turco, me mata, y no me fui tampoco. Y, bueno, y aparte, tampoco, Pasarela en ese momento, quería, me quería, porque era todo lo contrario de lo que él quería. Yo tenía arito, tenía el pelo largo, tenía moto, patrón en el roto, todo lo que no quería Pasarela lo tenía yo. Es imposible, ¿Cómo pasarela? Imposible. ¿Y el pelo no se negociaba en esa época? No, ni en pedo me cortaba el pelo para jugar a la pelota. Los mejores tenían el pelo, ¿sabes? ¿Pero el presidente te llamó? Sí, sí, sí. ¿Te llamó? ¿Te dijo Turco? Capaz yo iba a jugar a la quinta con él. Yo iba a jugar a la quinta y siempre me decía, te voy a llevar a River, te voy a llevar a River. Digo, no, yo gracias, estoy bien, pero sí, no, te voy a llevar a River. ¿Era buen jugador o no? No. Cero. Pasaba un perro y lo meaba, se quedaba parado. Era un cono, era un cono. Pero sos un árbol, Carlito, corré, y se la daba y nos lo marcaba, mirá así, le raba la pelota de la parada, hijo de puta. ¿Eran buenos los asados ahí? Sí, no, la pasaba, yo digo que, sacando la política, yo a mí soy antipolítico, no, apolítico, la pasaba un tipo espectacular. Siempre digo que, a mí no me importaba la política, nada, pero siempre atento, un tipo que nos parecía el presidente, ¿no? Era una amistad buenísima. Bueno, vamos a pasar a tu etapa en la selección. Un día llega un llamado y te dice, Turco, estás convocada la selección. ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Con quién estabas? Yo llego de Francia, diciembre del 91, no, miento, diciembre del 90, y en marzo me convoca el Coco Basile para la selección. La verdad, impensado, porque había jugado el torneo de verano en Racing, un par de partidos, y ser convocado, la verdad que, un orgullo, una alegría, mi mejor momento, 27, 28 años tenía. Tuve la suerte y la mala suerte, porque, estaba Batitud y Canigia, que yo le decía al Coco, el Coco siempre me ponía, pero yo cuando iba a jugar, estos dos hijos de puta, son lindos, no se les suena nunca, juegan bien. Y las veneras que tenían encima. No se les puede caer el avión, no se mueran, desaparecen un mes, que yo pueda jugar tranquilo, estos hijos de puta. Fue ese la cordillera. Sí, y la verdad que, el Coco siempre me ponía, y, y, ser suplente de esos monstruos, para mí fue un orgullo, ¿no? Por supuesto, uno siempre quiere jugar, pero siempre jugué, la verdad, disfruté. Y bueno, fue hermoso, debuto, contra Brasil, en Cancha Vélez, el 3 a 3, yo digo, debo ir a despedir, dale, pego un patrón a Renato, me echan, yo dije, chao, la puta madre, voy a hacer, me echan, me echan, me echan, el Coco me bancó, después hacemos una gira, primer partido con Estados Unidos, no juego, después juego con Hungría, juego en Wembley, y bueno, ahí arranqué, y después, bueno, seguí jugando, después vení la Copa América, vino el Cani, y ya, pasé a estar, a ser suplente, pero igual entraba, y bueno, y la otra, y la otra, Copa América también, tuve la suerte de, tuve la suerte de poder haber ganado, las dos Copa América, y estar en el sorteo, de la última Copa América, y ese gano, esto va para vos chiqui, así que me tenés que llevar a pelear, de cada bala, pero para vos, el 86, con Bilardo, ya tenés un, si, pero renuncié, me peleé con Bilardo, para que me leara rico, y me fui, no aguantaba más, porque, porque Bilardo tenía la costumbre de, todos los colaboradores de él, tenía una pelota bajo el brazo, viste, entonces, por ahí estabas así, y te la tiraba, y vos, viste, entonces te dijeron, no tenés que estar en los brazos así, porque perdés un tiempo, y vos, me está en los enserio, y viste, y seguía, y entonces, yo me acuerdo, estaba en Mar del Plata, y había un sudamericano, que se iba a jugar, vuelvo, se suspende sudamericano, entonces vuelvo a Mar del Plata, todo estaba abarro, todo, y a los diez días, se vuelve a hacer el sudamericano, se agarré de arreglar las cosas, y salió que ya, estaba fastidioso, volver de Mar del Plata, a concentrar en Ezeiza, un fastidio, y ahí empezó con eso, hacer así, hacer así, y le digo a Van Emelay, y al flaco Areca, este Narión, cuando me tiré la pelota, lo mando a la reputa, que lo parime vos, y tiré la pelota para arriba, y no te aguanto más, Narión, y la reputa, y me fui, y no apareció nunca más, ah, muy político, bien, y encima, bueno, salió campeón del mundo, en una lech, nasal, me compro un caballo de Madrid, y se me muere, pero cuando estás viendo el mundial, dijiste, ¿cómo no estoy ahí? No, pero bueno, yo digo, Argentina salió campeón gracias a mí, porque fue Pascual, y por mí, le hizo bola a Uruguay, también voy, que chiquita, pero no te esa también, también, yo estaba chiquita, acá todo, estamos mangando, y bueno, después uno, yo digo, de ahora, si lo tengo que hacer, no lo volveré a hacer, no me arrepiento igual, porque es lo que salió, pero, uno más grande, no lo haría. Pero volviste a hablar con Milardo? Sí, después me llevó, cuando jugamos Argentina, el resto del mundo, ¿te llamó después de eso? Te llamó, sí, después de un par de años. ¿Pero de qué lado te puso, el resto del mundo, o del lado argentino? Ah, no, Argentina es donde el resto del mundo, y la verdad que, yo siempre digo lo mismo, acá comparamos, ¿no? Milardo, Menotti, yo creo que los dos fueron grandes, ganaron, cada uno, y hay que respetarlo como tal, con distintos sistemas de juegos, pero hay que respetar a los dos. ¿Pero vos no te arrepentís de cómo te fuiste tampoco? ¿O sí? ¿Te arrepentís de haberlo puteado, por así decirlo? No, no me arrepiento, no. No, no, no me arrepiento. No hay de soberbia, nada, no. Es así, son relaciones que, uno es así en la vida siempre, yo dije no voy a cambiar nunca, y bueno, yo era así, uno a veces, no sé si está bueno o está mal, pero, fue esa la relación en el momento. Bueno, hoy viste que todos hablan de la escaloneta, ¿no? Pero, vos que, recién contabas, formaste parte de la Coco Basileta, podríamos decir, ¿cómo era? Es un equipazo, eran todas estrellas, ¿cómo era ese equipo? ¿Era de los mejores planteles que tuviste? Sí, sí, aparte, era la selección del pueblo, digo yo, porque, estábamos todos jugando en el fútbol argentino, salvo dos o tres jugadores, creo que era Cani, Bati y Simeone, después éramos todos, y Redondo, después éramos todos del medio, entonces estaba muy identificada, la selección con la gente, y la gente con la selección, y Coco, también supo elegir los jugadores que estábamos pasando, por su mejor momento en el club, y creo que eso fue la clave de, de que, de ser un plantel que, que todos tiramos para el mismo lado, convencidos de lo que queríamos, y bueno, yo creo cuando todas las patas están bien, puestas, vienen los triunfos, ¿no? Y había cierta complicidad con el Coco, él lo dejaba ser, y ustedes lo dejaban ser también a él, ¿cómo manejaban eso? Sí, ¿Le daba su tiempo como para ver? Sí, sí, era muy, después Carabella no chilla, pero por ahí, le pedías por ahí una hora de más, para estar, o la familia, si venían a visitarte, cuando estás concentrado, o cuando te daban libre, Coco un día más, y bueno, no te decía, después no chilla, ya sabíamos que era, que era eso, él te daba, y vos también darle. ¿Le había lugar para la joda ahí o no? ¿O era más? No, 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 no jodíamos para nada, fue todo muy, muy serio, como tiene que ser, estábamos defendiendo, la camiseta de un país, muy futbolero, y bueno, yo creo que, por eso dieron los resultados que se dieron. Y hablando de, de defender la camiseta de un país, un día fuiste a jugar a Wembley, Argentina y la tierra, y le hacés un gol a los ingleses. Yo creo que, tuve mucha suerte, en la vida, y más en ese partido, yo creo que, fue el que más me marcó en mi vida futbolística, por el gol, y por todo lo que significaba, primero, íbamos a jugar el partido porque se, se, habría, no, miento, íbamos a jugar el partido, porque se, el conflicto de Malvinas, que había entre Argentina y Inglaterra, ya podían volver los vuelos, ¿no? Argentina-Inglaterra, Inglaterra-Argentina. Entonces, y encima íbamos también a, a la, a la reapertura, del, la reestructuración del, de Wembley, porque le iban a tirar todo abajo, y le iban a remoledar todo, entonces íbamos por eso a dos lados. Y a mí, hacer un gol, primero jugar en Wembley, que muy pocos juegan, ¿no? Se le da muy poco. Hacer un gol, a los ingleses de cabeza, y yo, que no era un tipo que cabeceaba, fue todo. Y cuando hago el gol, digo gol, ingleses, la reputa que los paró, porque era como darle, algo a los, a los, a los excombatientes de Malvinas, ¿no? como regalarle un poquito de algo, de los que nos dieron ellos, fue la vida. Entonces, yo ahí me sentí, sentí lo más, eso fue lo máximo que pasó en el fútbol. ¿Se te mezcló todo ahí? Tampoco por tosís, sentimientos, furia, alegría, todo. ¿Y eso cómo se vivió acá? ¿Y acá no sé? ¿Te jura? Acá no sé, pero después cuando íbamos en el avión, viste, yo digo, ahora voy a ir a Argentina, como un héroe, mirá lo que hicimos, a Franquito decía, que ya habíamos hecho el gol nosotros. Y había una revista, que nos sacamos, salimos la tapa, los dos, el ojo pirata, ¿no? El parche pirata, y bueno, la verdad fue una, fue una tapa hermosa, que la tengo en el recuerdo, para toda la vida. ¿Y te llevaste algún recuerdo de Wembley? El pasto. Bueno, yo llevo el pastito, y no llevo el recuerdo. Ahora más se preguntaba, ¿y lo tenés? No sé. Yo sé, se apunta volviendo, ¿y el pasto lo tenés? No. No, no, pero bueno, la camiseta, la camiseta de ese día, y me da la del Diego. La camiseta, la tengo, la tienen mis hijos, y tengo la tres también, no sé, no me acuerdo del inglés, que me dio la camiseta, que esa la di, a la Loco por el Fútbol, que la ponían todas las camisetas, cuando salió, que bueno, sí, la tengo, esas dos camisetas. Si, hacíamos una subata, nos llenamos de plata, por ahí, el turbo. Pero no, esas cosas no, yo creo que esas cosas, no se ven, las tienen mis hijos, para toda la vida. ¿Coleccionaste mucho? Sí, doscientas camisetas o más, sí, sí. ¿Será que se viene el Museo del Turco García, dentro de poco, o no? ¿Qué vas a hacer con eso? No, no, ya tengo el estadio, con mi nombre, en Venado, y ya con eso, viste, normalmente así, cuando te morís, te podés, pero yo te hubiera, hacer de envidia, de envidia, sí. Bueno, hablemos del Mundial que se viene, Porque si estamos, a nada, el Mundial, tenés ganas de ir a Qatar, vas a ir, ya habláte con el chique, estamos. Sí, habláte con el chique, ahí que tengo, yo embajador de la Comebola, así que me tiene que llevar, aparte de Cábala, ya le dije, chiqui, si con esto no me llevas, tenés un kilo en Bóvaro, ¿no? No, sí, la verdad que, lo veo bien, en Argentina la veo bien, yo creo que, hoy la gente, ya, antes de, de la Copa América, cuando arrancó, los primeros partidos, ya la gente se empezó a sentir, identificada con, con el plantel, yo creo que, se hizo un trabajo, buenísimo, de ambas partes, dirigente, de los jugadores, de Escalón, y que muchos no tenían confianza, y, y yo fui uno de los que dije que, Diego, que lo criticaba, ¿no? Yo digo, no, yo le dije una vez, no lo critique, es que, tiene experiencia y de sobra, y decía, si no, no, y, tiene experiencia, ¿por qué? Porque tuvo técnicos, estuvo a Pekerman, el técnico, jugó mundial, jugó eliminatoria, los colaboradores que están con él, todos jugaron mundial, jugaron eliminatoria, más experiencia que eso, después como todo, tiene que pegar la pelota en el palo, y entrar, ¿no? Y creo que eso, a él le juega a favor, de tener esa experiencia, de jugar mundiales, de tener a Aymar, de tener a Samuel, de tener a Ayala, jugadores que, que saben, lo que es la camiseta, y saben lo que es la, la selección, entonces, yo creo que eso le jugó a favor, le jugó a favor la buena lesión, descubrió un arquero espectacular, un central espectacular, supo rodearlo, a Messi, de jugadores que, que no solamente, agarran al presidente, ya tenían que dar a Messi, sino que también, podían jugar ellos, como el caso de Paul, que yo creo que, que es la rueda de auxilio, de la selección, y bueno, después un Lautaro Martínez, después tiene gente en el banco, porque también hace la diferencia, así que, y ayudaron los resultados, ¿no? Volvió un Di María, que mucha gente lo criticó, y yo creo que se le dio en todas esas cosas, por eso, es gran candidata, ¿no? ojalá que, que pueda traer el título, eh, llegan un momento bárbaro, la selección para mí, porque, tanto Messi, como todos los jugadores, sacaron la mochila, sobre todo, sobre todo Leonel, ¿no? Esa mochila de encima, de, de querer ganar algo, más que él, no lo quería, creo que, creo que él le hubiera dado, todo lo, toda la plata del mundo, o todo lo que tiene, por, por ganar algo con la selección, y bueno, lo ganó, se perdió en muchas Copas Américas, y mucha gente, los criticó, porque este es un país futbolero, ¿no? Se ve que salir segundo, no sirve, creo que tres finales, ¿no? Sí. Creo que si se la hace otro país, estaría chocho, nosotros no, porque somos un país que, muy futbolero, muy exitista, muy exigente, yo creo que, que el de arriba ve todo, se le, se le, se le fueron de las manos, tres finales, pero ganaron una final, de la puta madre, en el Maracaná, yo creo que era la razón, soñada, contra Brasil, jugando bien, yo creo que, bueno, se sufrió, pero se llevó un objetivo, y se ganó, se ganó, yo creo que, todos querían ganar, esa, esa Copa América, esa, no la de la otra, que la, la Copa América de Ores, no, no, sí, por supuesto, pero vos decís, la cambiaba, y decían, sos visionario, y era esta. Cuando decís, el de arriba ve todo, el Diego, y el Diego ayudó, yo creo que fue, cuando te cuentas, pasaron cosas raras, todo el, el de Diego, de, 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 de un montón de cosas, que se juntaron, para que, para que esta selección, se le pueda dar, en el Maracaná, no, y yo creo que eso, va a ser inolvidable, va a quedar para toda la vida. ¿Lo conocés a Messi? Sí, lo vi, no tuve mucho trato, pero sí, lo vi en el predio, y sí, 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 no, no, no tengo tanta autoridad, como para decir, lo conozco de lleno, pero, me parece que sufrió mucho, ¿no? de todo lo que, porque creo que, como todos, todos dicen que no, pero vemos, lo que, o leemos, lo que puede la gente, lo que dice, y creo que él, más que nadie, quería ganar la, la Copa, ¿no? Creo que fue un desahogo enorme para él. ¿Y vos lo ves ahora como que Messi está más maradoniano, como se dice, que ahora está, se puso el equipo al hombro de otra manera, o...? Sí, yo creo que las comparecías son odiosas, ¿no? Viste que uno dice Maradona o Messi, yo digo que nosotros tenemos, la, la suerte de los argentinos, ¿no? De haber tenido los tres mejores jugadores del mundo, Di Stefano, Maradona, Messi, y tenemos al Papa, ¿qué más queremos? La verdad, somos, somos privilegiados en esto, pero, como decís vos, lo veo, lo veo más maduro, lo veo, no que se lleva el equipo al hombro, sino que, que sabe lo que quiere, está más tranquilo, más peleador, ¿no? No es que, con el árbitro, más, yo creo que, que antes de ganar la Copa América, ya, ya, ya empezó con esa personalidad, empezó a sentirse mucho más seguro, y bueno, y ahora con esto, mucho más, ¿no? Yo creo que tenemos, tenemos un Messi, a pleno. ¿Y con Scala Unida, hablaste alguna vez? Sí, cuando fui a Catán, sí, hablé, también, parece una persona muy, muy correcta, sabe lo que quiere, y, creo que los jugadores, con pinche, en el buen sentido, ¿no? pero sabe, sabe poner la distancia, ¿no? Creo que los jugadores también, o sea, vos cuando estás en la selección, yo creo que, es distinto a todo, vos sabés que, es hasta acá, y creo que eso, también, fue fundamental, para, para obtener, el título, ¿hay algún jugador, que digas, podría ir este también, hay alguien que falta, o crees que están todos? No, yo creo que están todos, yo creo que están todos, salvo, que pase algo, este, extraordinario, yo creo que están, están todos, yo creo que la lista, no, no va a variar, faltaría el turco, ¿no? el amuleto, sí, la lista de, de Buena Fe, del hotel, perfecto, ¿viste que ahora pueden ir 26, 29, no sé cuánto van a llegar a ser, por ahí un lugarcito, para Turco García? No, no, yo con el plantel, yo, aparte, pero, me encantaría, ya que no, no fui nunca un mundial, no, 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 es raro, no pude ir ni como jugador, ni como espectador, pero bueno, yo creo que este voy a ir, ¿y cuándo volvemos? el 20 de diciembre estamos acá, o cuándo? un mes, un mes allá vamos a estar, si la Argentina no llega al final, puede volver igual un mes, pero, yo creo que tiene muchas posibilidades, ojalá, ahí es, son siete partidos, sabes que, un día te levantas mal, y te puede ir mal, pero, es un plantel, muy competitivo, de mucha jerarquía, yo creo que junto a Brasil, son dos planteles de jerarquía. Recién decías que en la selección, crees que, está bien como está, que no falta nadie, ¿cómo es ese proceso, de que no te llamen para un mundial, de quedar afuera de una lista, ¿cómo crees, cómo lo vive el jugador? Y a mí no me pasó. ¿Nunca estuviste ahí en...? Y no porque cuando fue la lista de la Copa América, sabía que iba, yo creo ya, o en la eliminatoria, después tuve que dar, yo quedé fuera del mundial, por el tema de lesión, en el 94, el tobillo, pero, debe ser difícil, ¿no? pero creo que todos los que están ahí saben, ¿viste? Los que van, los que van a ser titular, los que van de suplente, con mucha posibilidad de estar, y los, y los otros, dos o tres, que es entre los tres, vamos a quedar afuera, dos, no sé, siempre se sabe, ¿viste? Es feo, debe ser feo, ¿no? Porque, oye, si estás ahí, y sobre todo, si ya sabes que te puede quedar el último, es más todavía, pero bueno. ¿Y vos te pasó alguna vez, en un mundial, decir, che, pero cómo no está yendo este, cómo están dejando afuera, sin dar nombre, pero te pasó alguna vez, de decir, este tendría que haber estado. ¿Estando yo en la lista? No, no, no. ¿De espectador? De espectador, sí. Bueno, si en algún equipo tuyo, que has estado, también sentías que faltaba alguno. No, a mí me pasó ponerle, mirá, no, no, me pasó en el 78, no fue Maradona. Una cosa de loco. Y bueno, después le salió, salió campeón todo, pero bueno. Y después, cuando fue en el 82, no le fue bien a Diego, lo echaron todo, y se ve que, con el día del lunes, ves que si iba el 78, todavía estaba, él no estaba tan maduro, todo, pero bueno. Después no, no, me pasó, yo creo que, ahí con estos monstruos te equivocás muy poco. Y no es que te equivocás, si quedan tres afuera, quedan tres monstruos afuera igual, porque los otros también son monstruos. Así que no es que emiten la lista de un club que es distinto. ¿Y puede ser que un técnico lleve a algún jugador por cábala, o porque tuvo una visión, o por algo, y no solamente por lo, por lo futbolístico? No es ser, no es ser grande. No, no sé. No, no. Yo quiero, mirá, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las cábalas son síntomas de inseguridad. Si no, estarían todos, serían todos los partidos empates. Sí, ayuda, para que te sentís. Yo poner mi cábala, que hoy la tiene Yamil, que está jugando en la reserva de Racing, la medalla milagrosa, la llevaba, rezaba, y siempre, antes de salir de la cancha, pedía que no me lesione ni yo, ni mis compañeros, ni el rival, que eran también colegas, para así teníamos todo el trabajo después, que gane, por supuesto que la gana yo, pero bueno, no pedía eso, ¿no? Pero todos tienen cábalas, la mayoría, pero son síntomas de inseguridad, ayudan hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, Blomo, tuve etapa de jugador, en los últimos tiempos, en Independiente, Rivadavia, jugaste un domingo, y el lunes no apareciste más. Sí. ¿Querés que ahora que estás saliendo para todo el país, querés avisarle que no vas a ir más? ¿Nunca hablaste? ¿Cómo fue eso? No, nunca hablé. Fue una etapa muy linda de mi vida, porque yo ya había dejado, yo dejé de jugar en Old Boys, y habían pasado tres o cuatro meses, me llaman para decir que quería ir a jugar allá, yo le dije que ya era un exjugador, me dijeron que haga el intento, que eran diez partidos nada más, que era la última etapa del argentino, ahora es el federal, ¿no? y bueno, le digo bueno, voy a ver, fui, y creo que lo primero que hice bien, fue quedarme esos dos meses, porque iban muchos de acá para allá, iban los jueves y se volvían los domingos, yo dije que me iba a quedar a disfrutar, o a las pálidas, y eso a la gente de Independiente de Rivadavia, creo que eso les llegó, y ahí me puse a entrenar, me puse bien, y tuve la suerte de ascender al Nacional B, después de 22 años, y hoy la verdad que tengo un recuerdo muy lindo, quiero mucho a la gente, después un domingo, jugamos en Nacional B, jugó seis o siete partidos, y dije nada, no juego. Pero no pasó nada. Terminé de jugar el clásico San Martín y San Juan, en el mundialista, y no fui más, pero no fui más, lo mío es raro, yo cuando debuté también fue rápido, y viste cuando dejan los jugadores de fútbol, que por ahí dicen, bueno, me quedan seis meses, un año más, van avisando a la prensa, lo mío yo no avisé, y agarré y dije, chao, soy jugador independiente, la verdad que todavía. ¿Pero cómo fue eso? No fui más. ¿Pero te llamaron por teléfono? Me llamaron, y le decían, no voy más, no quiero jugar más, chao, me fue las ganas, tengo más ganas. Yo te digo que tenía, hay una etapa que vos, como jugador, vos tenés mucho para perder, y poco para ganar, yo me fui en un buen momento, porque estaba bien, podías jugar un año más, o seis meses más, no sé, pero si jugás mal, viste, te pueden mancar uno o dos partidos más que otro jugador, por la experiencia, por el nombre, pero ya después de tres partidos, si uno anda bien, te dicen, está robando, y la gente se acuerda de la última, oíste, la gente, el loco Ati, para mí fue un monstruo, ¿viste que se acuerda de la gente? De gol que le hicieron, le hizo boca, creo, por arriba de la barrera, que le hizo Maradona, por arriba de la barrera, y bueno, y esas cosas no, no sé, esas cosas no se vuelven, la gente se acuerda de lo último, entonces le dije, tengo mucho para perder, y poco para ganar, chao, y bueno, y después Independiente, desciende, a la argentina de nuevo, y me llama como técnico, y pierdo la semifinal con Douglas, casi lo haciendo como técnico también, entonces me aman ahí, yo amo esa ciudad, con la gente, y siempre digo, algún día espero, espero dirigirlo, quiero volver a dirigirlo, quiero volver a estar en ruedas de técnico, sí. Pero qué bueno que te haya dado cuenta cuándo irte, porque a los colegios, como decís, vos le cuesta un montón tomar esa decisión, el momento, vos tiraste una frase una vez, que estuvo muy buena, que dijiste, el momento que tenés que retirarte, es cuando tus compañeros no te la pasan más. No te la dan más. Y bueno, a mí me la daban, pero, viste, no querés llegar a eso. Viste, cuando te la mandan, te la sentás, y vas para acá, eso, porque la gente te puede putear, porque no corres, no gusta cómo jugás, pero cuando tu compañero no te la dan más, ahí, ahí ya está, porque técnico no te puede querer, pero que tu compañero no te la den, porque eso es como en el barrio, pan y queso, no te eligen, viste, para último, es lo peor que te puede pasar. Y una vez que te retirás, ¿qué es lo lindo y qué es lo feo que tiene el futbolista, o el ex futbolista en ese momento? Lo lindo que disfrutás de estar más con tus amigos, con la familia, de poder comer cosas que no podías, de hacer cosas que no podés, de salir, eso es lo lindo. Y lo feo es que después extrañás levantarte a la mañana, después, después por ahí, ¿no? Después ya haces todo eso, que te acostumbraste a decir otro, viste, extrañás eso, ¿no? El levantarte a la mañana, el entrenar. A mí no me costó dejar de jugar, porque yo dejé de jugar profesionalmente, pero no dejé de jugar al futbol. Yo creo que, ¿sabes cuándo voy a caer yo? Y de verdad, te operar mucho no le pasa. Yo ahora tengo un problema en el hombro, ¿no? Me tengo que operar y no quiero. Se me cortó el tendón y estoy jugando con dolor, todo. Todo hace una vida normal. Y me estoy haciendo recuperación, que en mi vida me hice, para seguir jugando en el Señor, para seguir jugando con mis amigos. Yo veo que, yo voy a sufrir, creo, cuando no podés jugar más al futbol, ¿no? Yo me retiré del profesionalismo, pero no de agarrar una pelota. Pero vos te retiraste siendo técnico, recibido como técnico. Sí, sí. ¿Querías ser técnico y te llamaban, no te llamaban, te esperabas? ¿Qué pasó? Cuando yo dejó de jugar, pensaba que me iban a llamar, como asumirte, muchos tienen la suerte de que lo llaman enseguida. A mí no, no me llamaron, después, bueno, después de un año me llamaron y, bueno, de ahí tuve la suerte de dirigir el CADU. Después, me fui a Venado, estuve ahí 12 años dirigiendo, hasta, fuimos hasta el Argentino C o B, creo. Tengo el estadio, yo a mi nombre, ahí en Venado Tuerto, Juventud por Redón. Después, estuve en Taller de Remedios Calada y nada. Y, bueno, después, nada esperando, ¿no? Yo, mi idea es dirigir de nuevo, ¿no? Estoy en la tele, estoy en los reality y todo, pero mi vida es el fútbol. Hoy estoy en la Comegol, de embajador, estoy en Racing, en captación, estás ligado, estoy ligado al fútbol y es lo que sé hacer, ¿no? La tele, yo digo que es un hobby con responsabilidad, pero mi vida es el fútbol. Turco, entonces, vos como no tuviste como una depresión muy grande cuando te retiraste, porque en algún punto te seguís sintiendo futbolista, aunque no profesional hoy. Sí, sí, yo digo que me siento, es futbolista, profesional, pero me siento futbolista amateur o señor, como quieras llamarle, ¿no? Yo disfruto mucho de comer un asado con mis amigos, jugar al fútbol, jugar, estar acá con los chicos, estar en, en este club que amo. Yo digo, yo soy hincha huracán, soy un agradecido, huracán me dio la posibilidad de, de jugar profesionalmente, de ser profesional, de poder comprar mi primer casa, mi primer auto. Y después, Racing me abrió las puertas en un momento no tan bueno de mi vida y eso no se paga con nada, ¿no? Yo soy un agradecido. Este club me volvió a dar vida y voy a ser un agradecido eternamente. Entonces, ¿cuál fue el momento más duro de tu vida? O sea, ¿no fue cuando te retiraste? Entonces, ya. No, no, el momento más duro de mi vida fue cuando, bueno, me retiró y después, bueno, fue el tema de la edición mía, que yo digo que todas las cosas pasan por algo. Yo no, no, no lo he buscado, pero vino, vino porque tuve tiempo libre, porque el, el buscar algo nuevo y bueno, y después, bueno, tuve la suerte de zafar, que fue justamente la gente de Racing, de la filial de Racing de Villa María, que me bancó todo el tratamiento y que pude zafar y después que Racing me dé la posibilidad de, después de lo que pasé, porque nadie te llamaba. ¿Tienes a ti solo en ese momento? Sí, pero me lo busqué yo, yo no guardo rencor a nadie, viste que por ahí muchos dicen no me llamaste, si vos te buscás. ¿Uno se aleja? Yo me alejé, yo andaba con la gente que consumía. Pero y los amigos, los famosos amigos del campeón, esos no... Pero no, no, ellos no tienen la culpa si ellos no consumían, yo andaba con el que consumía, porque vos que no consumías eras un idiota, entre comillas, el idiota era yo. Entonces siempre te juntás con la gente que es del palo. Y bueno, después cuando tuve la suerte de poder salir de esa mierda, que también lo tomo como un aprendizaje, porque gracias a eso también, que yo lo sufrí, pude haber, pude ayudar a más de 100 personas, hoy tengo una fundación que trabaja en eso. Entonces yo, todo pasa por algo. Y Racing, que me da la posibilidad de, después de mi adición, de trabajar en el club con chicos, esto es como, es medio loco lo que voy a decir, ¿no? pero queda un poco en chiste y un poco serio. Esto es como uno que roga un banco, después le den para cuidarlo, ¿no? Y bueno, después de un tiempo que tengo con la adición, todos, por ahí muchos pueden dudar, che, estando con los pibes, que me dé esa posibilidad y la confianza me hace un agradecido eternamente. Por eso amo esta institución. La otra vez escuchaba a otra persona que también tuvo ese problema y decía, como que al principio no te das cuenta porque te sentís Superman y en un momento te cae en la ficha. Yo digo que la droga tiene tres etapas, lamentablemente. Primero, la desdisfrute, la disfrutás, entre comillas. La segunda es que después la la necesitas, ya se te hace se te hace un consumo diario y la tercera es que ya no la podés dejar. Yo digo que es cárcel, hospital o cementerio. La droga es eso, es cárcel, hospital o cementerio. Si no la dejás, por supuesto. Y después la vida, volver a vivir. Yo creo que eso es lo que me pasa a mí. Yo hoy soy un agradecido de la vida. Yo no me importa la plata, nunca me importo, pero no me importa la plata. Hoy poder disfrutar a mis amigos, poder disfrutar a mis hijos, poder disfrutar a mis nietos, poder disfrutar de esto, poder disfrutar la vida, de no perder los valores. Yo creo que la droga te hace perder la dignidad. Por eso cuando hago una charla a veces digo ¿qué le dirías? No pruebes. Porque si te llega a pegar bien y decir uy, me siento súper, después jodido dejarla. Yo creo que el 1% sale. Es poco, pero es mucho, por lo menos una vida que se puede salvar, ¿no? Y después, lamentablemente, vos la padecés, pero la padecen más lo que están alrededor tuyo, los seres queridos, como me pasó a mí con mi señora, con Mariela, que yo creo fue sostén para que yo hoy pueda estar acá donde estoy. Sin ella no salías. No, no. No, yo creo que me ayudó mucho ella y José Mena, el viejito de Venado Tuerto. Yo creo que esas dos personas fueron fundamental para mí. Sí, sin ella no. Y también el disfrute, ¿no? Que vos después te empezás a sentir mejor, no tenés el antifaz. Seguís con los, seguís, por lo menos seis meses yo seguí con los síntomas de un drogadicto, de levantarme a las cuatro de la mañana, de estar, ¿viste? Alterado, el sí yo ya soy, de ser así, pero no hay retorno. Yo digo por eso que no hay que probar. Es tan linda, es tan linda la vida, sí, yo hoy disfruto. Ese momento fueron cinco años de mi vida que los perdí. Y por más que hoy lo esté disfrutando, son cinco años que no lo recuperás más. No, no, no poder haber, por lo menos con Yamil, yo no le di la primera pelota, se la dio el abuelo. Y yo siendo jugador de fútbol, no poder que mi hijo patíe conmigo como fueron nosotros, eso no tiene retorno. Por más que hoy esté feliz, pero eso me lo voy a, está bien, lo dejo de un lado porque si no, yo digo que mirar para atrás es no querer progresar. pero mirá por el espejito retrovisor, siempre, por lo que te pasó. Entonces, esas cosas, esto es como los premios, ¿viste? Bueno, ganamos este partido, cobramos 20 lucas, perdimos el otro, cobramos 10, cobramos 20, sí, pero si ganabas el otro eran 30. ¿No? Te lo pongo medio... Y después digo siempre lo de las 6 monedas, ¿no? Que Dios nos da, miento, 8 monedas nos da, ¿sabías eso? 8 monedas nos da Dios en la vida. A ver. Y bueno, yo ya voy a gastar la sexta, me queda una, que son de 10 años, que la voy a disfrutar a pleno y la última, que es la de los 70, 80, que uno ya está más la y que ya está esperando la, yo digo, está esperando la muerte, ¿no? A pesar de que uno a los 80 por ahí está bien porque es el promedio, pero bueno, me quedan dos monedas, una la voy a gastar a full y la otra, bueno, ya en paz, tranquilo. ¿Y en ese camino de la adicción, ¿cuándo haces click? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo te das cuenta que necesitas ayuda? Lamentablemente cuando te sentís que estás enfermo, yo creo que uno la deja cuando estás enfermo o te morís. Pero te das cuenta, ¿no? Sí, yo me di cuenta ya, yo me filmé un día y dije, sí, yo me filmé, tuve la, 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 los huevos por una cámara y filmarme y al otro día que estaba más o menos tranquilo, me vi, dije, este soy yo, por eso el libro que saqué, dice, este soy yo, porque me miré, dije, este soy yo, rebotando por las paredes, hablando como el Pacto Donal, el Pacto Donal, me entendí un carajo lo que hablaba. y bueno, me hizo el click y dije, bueno, voy a hacer tratamiento, hice el tratamiento de láser, que el tratamiento de láser es, te anula, más o menos te lo explico en criollo, ¿no? Te anula la, la neurona, la adición, de, viste, vos, los movimientos involuntarios, vos no podés ir hoy, hoy no respiro, porque, lo podés decir así, que respiras involuntario, o ver, bueno, yo también decía, mañana no consumaba y me levantaba y tenía ganas de consumir porque estaba instalado, el láser te anula eso, vos, te apaga la adición, sí tenés el recuerdo, pero después, bueno, hice el tratamiento psicológico y bueno, fue largo el tema, después también, a través de eso, dije, bueno, al año dejé de fumar y nada, ahora aparezco Juan Pablo II, el segundo, el papa se, pero bueno, lo disfruto, lo disfruto. ¿Y a toda la gente de la que te alejaste le tenés que pedir disculpas, le tenés que pedir disculpas después? ¿O cómo es eso? yo no le pedí disculpas a nadie porque yo no, me alejé, no le hice mal a nadie, al contrario, nunca incentivé a nadie para que consuma conmigo, fui un consumidor, solo, no estaba con amigos, ni quedarme de gira, no, es raro lo mío, creo que me pasó, porque yo no andaba, viste, por la vida, con cinco o seis, de fiesta, no, 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 sí, por ahí me pasó de estar noche sin dormir, solo, pero bueno, nada, la que sufrió mucho fue mi mujer, que me bancó, y me llevaba, me decían tranquilo, y fue una lucha de que ella decía que yo iba a salir y que mis hijos iban a recuperar al padre, fue el lema de ella, y así fue. Turco, no podemos hacer una nota de fútbol y no hablar del más grande de todo, ¿no? Diego Maradona, vos naciste en Fiorito, allá nunca lo conociste, en el barrio, se llevaban pocos años, pero no lo conociste? No, no, yo a Diego lo conocí después en la iglesia, ¿en la iglesia? Mentira, bueno, mirá que no se va a ver en la iglesia. Ah, una biblioteca era la otra. Esa iglesia que no era la universidad de la noche, ¿viste? Lo conocí ahí, hicimos una amistad y bueno, después, bueno, tuve la suerte de compartir vestuario, tuve la suerte de traerlo a Racing como técnico, tuve la suerte de viajar con él, la verdad que una fiera, ¿no? Un tipo muy bondadoso. Mirá, yo te voy a contar una anécdota que por ahí muchos no la saben, con Diego, sin Diego en la selección le cobrábamos 10 pesos. Cuando él jugaba cobrábamos 20 pesos y aparte él pedía un extra para él y lo compartía con los jugadores y con los utileros y la gente del predio. Entonces, cosas que él nunca las dijo y yo me atrevo a decirlas porque ahora no está no me puedo cagar la pedo, así que esas cosas tenía en Diego. Eso no lo decía nadie, ¿no? No, no lo decía nadie. Eso también lo hacía el mejor del mundo. Sí, yo creo que fue el número uno para todo. ¿Y por qué crees que esas cosas no se dan a conocer? Es un momento de decir porque seguramente no quería, digo, pero ahora es como que porque así como ayudaba a los compañeros hay un montón de gente a la que ha ayudado. Un poco también jugadores lo saben, yo porque era muy íntimo de ellos. Lo que pasa es que siempre las veces que estuve con él no fueron veces que por ahí estaba la prensa no quería, viste que por ahí había que se acercaron ahí para tener prensa. Yo no, con mi horas era muy genuina. ¿Tenías una relación? ¿En qué momento dijiste uy, soy amigo del Diego? ¿Con qué momento dices que... en el mismo momento me olio porque yo no, para mí era Armando, no, ni Diego le decía, yo le decía Armando. Entendés, yo le decía Armando, entonces, mismo cuando tuve el problema era Italia, que viene y fuimos, fui a la casa de Cantilo, ¿entendés? Compro en devoto por culpa de él porque él dice vamos a estar juntos, sí, pero vos podés comprar en devoto de aquel lado, hijo de puta, vale un palo de 200, yo en la misma casa la compré de devoto de este lado, 600, estamos a 10, cuadro, hijo de puta, me vas a comprar y dame las 600 vos, claro, decía vos, estás juntos, andá vos, de devoto R, yo iba de devoto el otro, el más humilde y esas cosas, la verdad que después tenía una amistad muy linda con las nenas, con Claudia y nada, la verdad que soy un agradecido de poder ser amigo de él. O sea, seguro la Iramana 7310 para vos era mi segunda casa. Sí, mi segunda casa, yo fui a Cantilo primero, a la de los padres, las que le compra a él, qué hermosa la casa, ahí, y después, bueno, sí, fui a Segura de Habana que tenía los tres pisos, ¿no? Dos o tres pisos del departamento, vamos a ir así, el primero, segundo, tercero, una cosa de loco. Vos lo llevaste a Racing, ¿no? Sí, estábamos, estábamos en Racing con Juan, con Di Stefano, le digo Juan, se va a Cudillo, vamos a traerlo a Diego, vos estás loco, dice, vos, Tero, nos van a matar, pero digo, después, lo que te va a decir, la de Racing, aparte, para el club, es algo hermoso, histórico, va a quedar para siempre, para toda la vida, más grande fue el técnico de Racing, le vaya bien o le vaya mal, entonces hacen la, con Franchi hacen la reunión en mi casa en Devoto, yo no estaba, yo me fui, lo dejé, me fui, me dice, quédate, no, yo me voy, y me acuerdo que después cuando termina la reunión que se queda todo, en Racing, arreglé todo, me llama Franchi y me trae un Rolex de oro, me dice, te lo regalo, porque la verdad, por lo hacer, le digo, ¿sabe Diego? No, 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 no quiero, le digo, ¿cómo vas a regalar? No, yo no, no quiero nada, y después, bueno, después me, me lo dio Diego, ¿no? Pero de onda, amigo, ¿no? Porque yo no quería nada, yo quería que esté en el club y nada más. ¿Y cómo era como técnico? Esas charlas técnicas, ¿cómo era? Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que era, era difícil, porque él quería que nosotros juguemos como era él, ¿viste? Se te hace difícil, ¿me entiendes? El que más hablaba era Carlitos Fren, él estaba, es la motivación de él, estar en la cancha con nosotros, para algunos chicos no lo conocían, lo que era, pero nada, lo que pasa es que en ese momento Horacio no estábamos, no estábamos bien nosotros y no se le pudo dar, ¿no? Pero, nada, un gran motivador, ¿viste? Está en buena relación con todos. Turco, ¿y cuál fue la última vez que lo viste a Diego? La última vez que lo vi a Diego fue cuando operó el ninja en Lunapar. Horacio operó en Lunapar. Después hablé todo, pero me cambiaban el teléfono cada rato y bueno, yo tengo un audio, tengo un audio de él, tengo un audio de él que me dice, hola, porque yo le escribía y cuando él me contesta le dije, no sogo, no sogo, Armando, decirle a Diego que me llame o me conteste. Pasaron 6, 7 horas y ahí me habla él. Por la forma de contestarme sabía que no me contestaba. ¿Le contestaban otros los mensajes? Le agarré el teléfono y entonces después ahí me mandó un audio que lo tengo grabado hasta el día de hoy que me dice, amigo, ¿cómo andás? Vamos a comer un asado, vamos a hablar con Max y vamos a comer. Y bueno, fue la última vez que tuve un mensaje y que lo tengo guardado. ¿Y verlo como el último Maradona que te generaba? No, lástima no, impotencia, ¿no? ¿No se lo podía ayudar? ¿Era imposible? Impotencia, no, no, no se lo podía ayudar porque la gente que lo tenía alrededor no dejaba. Yo creo que, mirá lo que te digo, si él hubiera estado con la gente de fútbol no le hubiera pasado eso. Diego se murió para mí, entre comillas, medio loco, lo que decía, de un dolor de muela, se podía haber salvado. Él tuvo un montón de episodios peores que esto y zafó. Pasaba casi que creían que era inmortal, no le importaba nada. Un tipo que tiene problemas cardíacos no tenía un desfibrilado en la casa, no tenía una ambulancia, no, yo creo que él, él se empezó a decaer cuando ya no, lo operaron de las piernas, no pudo jugar más al fútbol, cuando el cumpleaños estuvo muy solo y con gente que no es de fútbol. Hablaba de fútbol, ¿de qué podía hablar? Entonces, bueno, esas cosas creo que lo fueron deteriorando y lo llevaron a lo que le pasó. Pero lo que pasa es que me da bronca y no veo todavía que no haya ningún responsable, ¿no? y ojalá que no sea un perejil los responsables que sean los que tengan que ser y que todos sabemos quiénes son, ¿no? Y que sea justicia. Ojalá. Bueno, Turco, vamos a hacer unas últimas preguntas ya más relajadas, acá ya, no vamos a ir tan profundo, ¿no? ¿Querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Sí, hoy, bueno, ya comentaste un poco, hoy te reconocen por ahí por los reality shows más que por lo que jugás adentro de una cancha, ¿qué te genera eso? A mí antes me conocían gente de 25, 30 años para arriba y hoy me conoce la gente mayor, señoras, nenas y nenes chicos y bueno, otro público y la verdad que está bueno, yo creo que uno a mí me gusta, me gusta, no me molesta, trato de cuando me escriben contestar a todos, yo siempre antes de irme a acostar agarro los mensajes, miro y contesto 100 o le pongo me gusta, entonces a la gente eso le hace bien porque yo creo que con muy poquito hace feliz a mucha gente, ¿no? Entonces eso no hay que olvidarse de donde uno vino, yo siempre digo lo mismo. ¿Lo manejás vos? ¿Sos un influencer? ¿Tenés redes sociales? Sí, sí, manejo yo, bueno, las historias eso las baja mi hijo así un desastre, digo, apretame el azul que me pusieron y yo la aprieto, viste, no sé qué carajo es, pero bueno, hablo, sí sé, algo sé, pero las cosas, las musiquitas, agiladas, yo no entiendo nada. ¿Tú hubieses sido si no hubieses sido futbolista? ¿Qué me hubiera gustado? ¿Qué te hubiera gustado ser? Con esta voz no puedo, tengo un pulóver acá, pero me hubiera gustado ser cantante, te juro. ¿No? ¿Los cantantes de qué? De cualquier cosa. Porque sos una gata varela. Con esta voz, pero no siempre, vas a ver, toco la batería, toco la batería, los timbales toco, ¿eh? Ah, ¿sí? Vale, sí. Turco, te voy a hacer una pregunta, te voy a mostrar una cosa y quiero que me digas qué es lo primero que se tenía en la cabeza. A ver, producción. Uf, no la puedo comer. La puedo comer, pero no la puedo pelar. Hijo de puta. Es raro. Básicamente, la que lo comes me gusta. ¿Está buena? ¿Querés la pele? Bueno, pelar, sí, la voy a comer. La vamos comiendo y me vas contando. No, la voy comiendo. ¿Y te digo cuántos gajos tiene esa mandarina? A ver, nueve. Vamos a contar, nueve. Vamos a contar. Nueve o diez. Pero, ¿cuándo hiciste una masterclass de mandarina? ¿Dónde salió ese amor por la mandarina? Yo te digo, tiene nueve o diez gajos esa mandarina. A ver, ¿qué posee? ¿Por qué no la podés pelar? Porque cuando era chiquito me choré un cajón de mandarina. ¿Un cajón entero? Sí, sin cajón, nos llevamos a un cajón con mi amigo y entonces lo buscaba, ahí viene el patrullero y nos para de ver acá y nos habíamos escondido atrás, viste, me dice, ¿ustedes se robaron ahí el cajón de mandarina? Y yo digo, siéntame lo de la mano. Y yo así, y se me mandó a limpiar todo de la comisaría. Porque tenía que me lo de la manteca y lo de la manteca, fíjate. Sí, sí. Bueno, contá los gajos ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Qué gracioso. Robaste un cajón y hiciste una tesis acerca de los gajos de la madarina. No, pero hay, algunas tienen once, otras diez, ¿sí? ¿Y es con semillas y sin semillas? ¿Cómo es? Esta es sin semillas. ¿Es sin semillas? Entonces voy a comer. ¿Qué se hace con la semilla? Igual me la como, Sí, sí. O la semilla la comí igual. Te hace bien, dices. Igual la comisaría no es lo primero que limpiaba, también limpiaste estaciones de tren. Me agarró el chancho ahí, sí. Cuando iba para la... Eso ya me quedé dormido, porque yo me tiraba en Zabaleta y en Hermano y Alcorta, antes llegaba a Barraca. ¿Te bajabas del tren antes? Me tiraba del tren ahí para que no me agarraba el chancho, viste, porque no tenía el boleto. Y ese día me quedé dormido, me bajaba, me hizo limpiar la estación de tren. La agarró de la oreja, me dijo, ahí. Esas dos cosas, una por dormir y otra por no limparme las manos. Y me aplaude la gente. A vos te gustan mucho los animales, decime, la mejor y la peor mascota que tuviste. No, peores no tuve ninguna. Peor mascota no tuve ninguna, porque todas... Pero tuve una pitombola, tuve... tuve un puma. ¿Un puma? Tuve un puma, me lo regalaron en San Luis. ¿Pero y dónde tenías el puma? Y después, en mi casa. ¿Y convivió con la uva en ese momento? No, no, no. Eso fue cuando... No sé, nunca se podía tener, pero no era como ahora tanto. Pero tenía bien todo, después me empezó a crecer y a la noche... Y los vecinos devotos se quejaban ahí. Sí, se quejaban y se lo llevé a Coutini. Lo llevé a Coutini, pero siempre tuve mascota. Me gustan, me gustan mucho. Me gustan, me gustan, me gustan todos los animales. Sí, de hecho, tuve mastín napolitano, tuve ojero. Ahora tengo dos caniches, parezco de aquí, me cargan, pasan de la basura con dos caniches. ¿Domingo a la mañana se pasean los caniches? Imaginate con los dos caniches, uno, ese caniche chiquito, coloradito, mini caniche, así que... Y otro que no es caniche, es más trucho, pero me encanta, duerme conmigo. Y ahora me quiero comprar un gato, el gato Saban, que es como un tigre, ¿viste? Esos son como de vengar, son lindos. De afuera lo traen, así que vamos a ver. Está difícil la importación ahora, pero bueno... No sé, está difícil, pero bueno... Lo traemos de Qatar, vamos a buscar a Qatar y lo traemos. Lo trae chiqui, el chiquito chiqui. Turco, bueno, te queremos agradecer, hemos pasado por todos los temas, creo que tú, desde que naciste, desde que eras el turquito hasta estos días y preguntarte por último, ¿vos te considerás una leyenda? No, no, eso, eso ya solo a la gente, yo no, yo no, yo me considero un tipo que siempre dije lo que sentía, nunca me puse un cassette, digo lo que pienso, nunca elaboré una respuesta y nada, creo que siempre leal y con mis principios, ¿no? A veces equivocado, ¿no? Sé que no tengo la verdad de todo, pero digo lo que siento. Bueno, Turco, muchas gracias, para nosotros sos una leyenda, una leyenda del fútbol argentino, sin duda, así que te agradecemos por esto, un aplauso para el turco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!